Un tribunal de la Guardia Nacional de Justicia negó el pedido de suspensión condicional de la pena con el que el ex juez de Pastaza, Aurelio Quito, deberá cumplir un año de cárcel por el delito de cohecho. Fue a inicios de este mes que el ex juez de Pastaza, Aurelio Quito, fue sentenciado a un año de prisión como actor del delito de cohecho por haber ofrecido a otro juez el pago de 20 mil dólares, además de beneficios administrativos, para que ratifique la sentencia que dio en primera instancia sobre la negativa a una acción de protección presentada por indígenas amazónicos. Quito pretendía ya no continuar en la cárcel con la presentación de la suspensión condicional de la pena, lo que recibió el rechazo de la defensa del juez John Alaba, quien denunció el delito. La fiscal general ha hecho alusiones a fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra la Corrupción de la desaparición forzosa.